www.achiras.net.es, el portal de Girón. Aprobación en primer debate. La ordenanza tiene el nombre de control de la fauna urbana de nuestro cantón. Es una ordenanza que ya desde el mes, los últimos días de marzo, estaba a disposición del Ejecutivo. Sin embargo, entre el medio hubo una inspección o visita técnica al cantón Mejía, que es un cantón muy similar al nuestro y tiene un proyecto ya avanzado con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y se ha procedido también a un proceso de socialización. Luego de lo mismo, pues en las últimas semanas la Comisión de Legislación sugirió al señor alcalde que se apruebe ya en primer debate y efectivamente esta ordenanza está ya aprobada en primer debate desde el jueves 5 de julio. Síntesis de la ordenanza. Esta ordenanza determina la inscripción de las mascotas, lo que corresponde también a los cuidados, a las responsabilidades, a los deberes que tiene cada uno de los ciudadanos y un centro de acogida temporal que debe construir el GADA municipal al cual se les llevará a los animales maltratados, a los animales abandonados que son los que efectivamente causan el mayor daño dentro de nuestro cantón. Habrá también sanciones para los que incumplan con los deberes y las obligaciones sobre todo como tenedores de cada uno de los animales. Organización del albergue temporal. Nosotros entendemos que el alcalde y por eso también como comisión le hemos presionado a que ya se apruebe en primer debate. Habrá una siguiente socialización para el próximo 28 de julio a la cual les invitamos desde el día sábado 28 a las 9 de la mañana y dentro de ello pues ya después de eso aprobaríamos el segundo debate y esta presión que le hemos puesto desde la comisión es para que el señor alcalde también proceda ya a la construcción de la obra. Hemos conversado con la directora de planificación, la arquitecta Cárdenas, ella nos ha manifestado que ya tienen el lugar, sin embargo no han sido explícitos en indicarnos dónde se tiene efectivamente pensado el espacio para este centro de acogida temporal. Se espera que entre infraestructura y más o menos el costo anual sea entre unos 20 a 25 mil dólares lo que le costaría al GAT municipal tener ya este servicio, donde se tendrá un veterinario. El señor alcalde nos ha indicado que el veterinario que trabaja medio tiempo en el camal se sumará el gestante medio tiempo para la atención en este centro de acogida temporal y un cuidador, una persona que esté allí con los animalitos aparte de la alimentación que también se tendrá que comprar. Procedimiento dentro del albergue. En caso de que los dueños decidan reclamarlo, y esperemos que sea así, sobre todo cuando son abandonados, pagarán una multa muy leve y podrán retirarse a la mascota. Y de allí lógicamente habrá un proceso de esterilización dentro del albergue. La intención es de que todos estos animales sean sujetos a una adopción. Esperemos que eso funcione, porque esperamos asimismo construir un albergue de lo que hemos conversado dentro de la comisión y con los técnicos de unos 50, 60 animales. El proceso final sería lo que corresponde a la adopción. Ese es el fin del centro de acogida temporal. La adopción. Si no ocurriere, nos vamos a ver en dificultades. Nos vamos a ver en dificultades y esa es parte también de lo que nosotros denominamos corresponsabilidad de los ciudadanos. Lógicamente que si hay animales que estén en condiciones ya de salud muy deteriorables, habrá ya un dictamen del veterinario para acudir en cambio, en este caso, a la eutanasia. Responsabilidad ciudadana y esterilización. Que esta es una ordenanza de corresponsabilidad. Donde no, si no hay responsabilidad del ciudadano, no va a dar resultado. Claro que hay una de las estrategias masivas que tiene que hacer el GAT municipal. Incluso se agregó esto por pedido del vicealcalde en la última, en la sesión del 5 de julio en la que se aprobó en primer debate, se agregó una disposición general que la UGA en su POA establezca y solicite un presupuesto anual ya fijo para hacerlo dos veces al año, lo que corresponde a los procesos que se someterán los animalitos de manera semestral para la esterilización de los animales. Porque en estos diálogos con el Ministerio del Medio Ambiente, ellos nos han dado algunas directrices y nos manifiestan de que si no tenemos un plan masivo de esterilización, esto no va a dar resultado. Lógicamente, en el mismo camino, en la misma línea, está la corresponsabilidad de los ciudadanos. Sanciones y multas. Hay sanciones graves, leves, hay sanciones graves y muy graves, dependiendo la sanción, hay el simple abandono, hay el maltrato al animal, hay el transporte en condiciones indebidas del animal, hay la afección a terceros, tanto afecciones físicas, materiales y hasta afecciones humanas. Hay distintas sanciones, hay un sinnúmero, prácticamente estaríamos hablando de unas 50, 60 sanciones, las que están en esos grados, grave, leve, grave y muy grave, y lógicamente cada una tiene un costo. Partimos del 10% al salario básico vital, que es la sanción más leve. 38,50 exactamente. Preocupación ante estadísticas. Una perra está en condición de procrear, lógicamente, esta perrita, los hijos y los hijos y los hijos, hasta 166 por año. Ustedes se imaginan solamente con un animal, entonces es realmente grave el asunto y por eso nosotros más bien invitamos a que haya la corresponsabilidad de todos, porque nosotros ni nos atrevemos a pensar qué va a pasar si es que el albergue supera su capacidad. Perros que deambulen por la ciudad. Se los recogerá de la calle, se los recogerá de la calle, las normas dictan de que debe haber un vehículo, de que debe haber una especie de guardias que hagan este trabajo. Nosotros esperamos que con los agentes de apoyo, con una persona que se contrate estrictamente para que trabaje en el centro de acogida temporal, más el acompañamiento de algunos empleados del GAT municipal, pueda llevarse a estos animalitos al centro de acogida. Es el proceso, es decir, en cuanto tengamos el centro de acogida, en cuanto tengamos en funcionamiento la ordenanza, no deberíamos tener perros o mascotas deambulando por la calle. Cuando la mascota esté en estado de abandono, yo creo que si es que le vemos 3, 4 minutos o más tiempo, incluso junto a la vivienda, nadie lo va a llevar. El asunto es que si el animalito deambula por la calle, ese va a ser considerado una mascota abandonada. Mascotas cuyos propietarios los sacan a la calle para que hagan sus necesidades y no lo limpian. La intención es que exista un registro en caso de que no estén registrados estos animalitos que causan, digamoslo así, ocasionan suciedad en la ciudadanía, serán llevados al centro de acogida y pues que los dueños los retiren. Lógicamente que previo a las retiradas tendrán ya que cumplir estos procesos de registro y de la esterilización para poder que los dueños los retiren a estos animalitos. Animales de traspatio y de consumo. Estamos determinando que tanto aves y cobayos, que es lo común tenerlo en las viviendas, estamos determinando, en un principio poníamos 25, en otro momento estábamos pensando en 30, la ciudadanía nos ha dicho, bueno nosotros en un principio socializamos con 20, la ciudadanía nos ha dicho que eso causaría inconvenientes porque la ciudadanía tiene un número mayor. en primer debate se aprobó que está permitido en los centros, en el centro poblado consolidado, es decir, pleno centro cantonal, un número no más de 50, tanto en cobayos o en aves. Vamos a ver cómo nos va en la siguiente socialización, si es que eso la ciudadanía nos acepta, pero con la diferencia, esto queremos que quede claro, en los centros no consolidados, hablamos como barrios San Vicente, que no es consolidado, hablamos como San Juan de Pambadel, el mismo Pambadel, el barrio Cristóbal Colón o La Gloria, Cristóbal Colón dice dentro de la planificación cantonal, sectores como San Juan de Pambadel, sectores como Cachiloma, que no son consolidados, queda la libertad incluso en temas ya de producción, pero siempre que cumpla los lineamientos y los permisos respectivos. En el tema de porcinos, eso queda totalmente prohibido en los centros urbanos. Llamado a socialización. Para el próximo 28 de julio es nuestro último proceso de socialización, para aprobarlo ya en segundo y definitivo debate, a las 9 de la mañana del sábado 28 de julio, vamos a tener, ojalá, la presencia de la gente, del personal de agrocalidad, que es el personal que nos puede ayudar mucho, porque hay algunas partes en las que todavía no tenemos claro quién va a dar el certificado o los permisos, si el gas municipal o agrocalidad, esto estaremos disolvidando, vamos a dilucidar el próximo 28 de julio, dentro, después de eso aprobaremos en segundo debate, y ya para que entre en vigencia, para presionar un poquito, para que desde el Ejecutivo se construya ya el centro de acogida temporal, y lógicamente podríamos seguir socializando, pero ya con ordenanza aprobada, para que en cuestión de máximo unos 90 días entre en vigencia.